Por cierto, creo que aquí no hablamos de una guerra a la que lamento no tener muchos cortes para respaldarla, pero que hubo entre Doña Encarna Sánchez y el Gran Wyoming. ¿Se conoce algo de esta historia? Ahora mismo no caigo, ahora mismo no caigo. De polémica entre ambos, o sea, seguro que me lo recuerdas, pero no lo pego ahora. Pues acabó en los tribunales y todo, se lo cuento un poco. Hay que saber que esta batalla estaba vinculada con un lío empresarial, al que lo aludiré, pero su origen en lo que es la sentencia es del año 1992. En ese momento, Telemadrid había colocado al Gran Wyoming al frente de un programa Late Night, que si no recuerdo mal se llamaba La noche se mueve. Impresiona, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Impresiona, ¿eh? Impresiona, que impresiona. Impresiona, ¿eh? Impresiona, impacta, ¿verdad? Buenas noches a La noche se mueve este llano, en quien lo pare. Tenemos millones y millones de seguidores, tenemos una audiencia impensable, incluso algunas personas a las que no cubre el radio de emisión están pirateando a través de los satélites. Esta emisión a nosotros no nos importa en absoluto, es al revés, un motivo de orgullo que algunos aficionados llegan a la delincuencia. Gracias a ver La noche se mueve. Muchas gracias a ustedes. Y que estaba por ahí don José Miguel Contreras, el que luego fundó Globo Media con Don Emilio Aragón, estaba por ahí como guionista don Máximo Pradera, yo creo que estarían por ahí los hermanos Trueba, que siempre están en el entorno del Gran Wyoming, pero no lo sé, pero me parecería probable que estuviera por ahí. Están en su momento en Telemadrid, haciéndose el programa el señor Wyoming, José Miguel Monzón Navarro, gobierna el PSOE, la Comunidad de Madrid, por tanto asumimos que es una Telemadrid más o menos progresista, y doña Encarnas Sánchez está en las tardes de la cadena de la COPE en un programa que no es precisamente progresista. En ese momento Wyoming hace alguna broma contra la señora Encarnas Sánchez y entonces la señora Encarnas Sánchez dedica varios programas a criticar al señor Wyoming. Llegando a decir para empezar que Wyoming no tiene derecho a usar el término gran para hablar de sí mismo, porque para tener una grandeza de España tiene que haberlo dicho la Casa del Rey, también dice que está allí porque es amigo de los socialistas e incluso enumera una serie de contratos que tiene de beneficio de que cobra de una manera u otra de entidades vinculadas a la Comunidad de Madrid como Caja Madrid, el señor Gran Wyoming y su hermano, con una serie de cosas, lo cual llevará a que el Gran Wyoming demande a doña Encarnas Sánchez por decir eso, que cobra de los socialistas. Llega a decir, según Wyoming, aunque eso no lo he podido acreditar y la sentencia no lo he leído, que era hijo del que entonces era director de Telemadrid, a pesar de que por la edad era un poco complicado, porque para ser hijo tendría que haber sido quien lo tuvo con 12 años. Pero toda esta historia del 92 era consecuencia de otra que venía antes, que es que en suerte había un concejal en el Ayuntamiento de Madrid que se llamaba don Ángel Matanzo. Don Ángel Matanzo era del Partido Popular y aunque el PSOE gobernaba la Comunidad de Madrid, la alcaldía ya la tenía el Partido Popular con el alcalde señor Álvaro del Manzano y tenía como concejal del distrito a el señor Ángel Matanzo, de quien se burlaban mucho porque decían que era muy conservador y porque denunciaban que había hecho una política de cierre de locales en los que se actuaba. Gran Wyoming tenía un local donde se actuaba y donde había actos y según él, la política de señor Matanzo le estaba perjudicando. Entonces empezaba una campaña de actores contra el concejal Matanzo, el Matanzo no sé qué, se dirige que don Moncho al puente, un culmista al que hablábamos aquí el otro día, le llegó a escribir un artículo titulado Matanzo el Loco, que había que examinarle la cabeza, decían. Hubo un obra de teatro llamado El Serif, que era una parodia de Ángel Matanzo. Todo este contexto es porque a los de Antena 3 se aseguró que lo mejor era reunir en un acto a el gran Wyoming y a su su dicho concejal Matanzo para que discutieran sobre qué había de verdad en esas acusaciones de que el señor Matanzo estaba perjudicando a los artistas, según decían, para beneficiar a los locales de sus amigos. Pero cómo voy a ir yo, cómo voy a repetir ya, por cuántas veces tengo que decir, yo a Joaquín Sabina he votado que sí a favor de sus actuaciones en las fiestas de las Palomas. Pero estos son de los locales, de los locales. Pero si yo si voy por ahí, cómo voy yo en contra de las actuaciones en directo, lo que voy es a cumplir las ordenanzas, porque cada uno defiende su pan. Yo, gracias a Dios, no vivo de su ayuntamiento, pero si tuviera que vivir de él, y aunque no lo viva, he jurado un cargo, y tengo que defender, tendría que defender, o tengo que defender mi pan, y si no, yo no. ¿Pero usted cree, señor Matanzo, que las ordenanzas están claras? Claro, no lo tiene. Yo cuando juego un cargo, juro hacer cumplir las ordenanzas, y la ley vigente, y eso es lo que estoy haciendo, no lo he inventado yo, me lo he encontrado hecho, y tengo que hacerlo, que se reformen, que se arreglen, que ahí estaré yo para apoyarlos. Hay teatros que hay que recuperar en el centro de Madrid, hay centros culturales donde yo les he dado la postura de que pueden ir a actuar. Eso nadie se lo va a quitar, porque voy a ayudarlos en lo que pueda. O sea, gente no tiene derecho a buscarse los garbantos. Parece, Matanzo, que el problema en este asunto radica en una normativa caduca que para un tipo de local, que con la evolución de los tiempos ha surgido nuevo, no es aplicable, ¿no? Sería necesario una reforma normativa. Yo creo que también ha venido a través de que no, que no haya sido por maldad, porque además es un nombre respetuoso y la oposición con compañeros. Me llevo bastante bien y, coherentemente, tengo la suerte de tener un compañero, Jiren Meléndez, de la Junta de Centro, al cual... ¿Quién sabe qué estoy diciendo? ...porque el señor Matanzo, por ejemplo, siempre le ha dado el caso a Alcalá 20 o luego después de Zaragoza, como justificación. Había una rabina de unos días otros. Vale. Pero entonces ocurre que este es un caso basado simple en discotecas, a las de fiestas grandes, que jamás ha habido ningún problema en bares. Entonces, claro, porque se quema una discoteca a remeter contra bares, que no tiene absolutamente nada que ver con ese lío, me parece ya transportar el problema a otro tipo de... Pero además es que hay una situación de hecho creada. Yo llevo ya 10 años trabajando en bares. No solo en los bares, yo lo bendigo en los bares, no solamente como fuente para creación de artistas y promoción de artísticas. Pero, José Miguel, si te conté, tú solo hace un rato acabas de decir, si yo no te he entendido mal y perdóname, me perdí, me perdí, me perdí. Es que antes has dicho que ese no es tu problema porque tú no tienes ese problema, que tú no molestas y llevas razón. Pero escúchame, pero ¿y los que molestan? Luego, reconoces que hay algunos que ni molestan. Bueno, pero lo que quiero decir es que el problema no es, en todo caso, en los bares. Y reivindico, no solamente como fuente de promoción de artistas, sino incluso como vía de desarrollo, porque yo he trabajado solo en bares. Y además es que creo que hay una situación de hecho creada y es que estos bares están funcionando y están funcionando con actuaciones en directo. Entonces, hay dos posibilidades ahí. Regular esa situación, como en su día se reguló el tráfico cuando nació el coche y se creó un código, o se reprime. Y además es que es una represión, insisto, muy selectiva contra un determinado tipo de bares donde hay un determinado tipo de actuaciones. Entonces, yo ahí sí que veo que efectivamente es discriminada y que va dirigida en un sentido. Y aunque el señor Matanzo dice que él apoya las actuaciones en directo, lo único que veo que hace es perseguirlas. Porque la seguridad de un local, señor Matanzo, es exactamente la misma. Hay un conjunto tocando o haya música de tocadiscos. Es exactamente la misma la seguridad. Y eso es incuestionable. ¿Qué notas que la señora Matanzo? Queda una cosa, pero hasta aquí no sé si estás siguiendo esta discusión. ¿Y qué opinas de ella? ¿Qué opina usted de ella? Bueno, no sé si todo esto parte o del tema de la discoteca Alcala 20, que, bueno, para quien no lo conozca, o sea, que se incendió, no sé cuánta gente murió asfixiada, pero hay un capítulo de Cuéntame, por cierto, que relata lo de Alcala 20. Lo demás que es muy, muy interesante y se lo recomiendo a la gente. Se queda, el hijo de los Alcántara se queda ahí preso en la discoteca Alcala, evidentemente consigue escapar. 82 personas, ¿eh? Murieron. Terrible, terrible. Pero la sensación primero, viendo el debate... Hay que decir que aquí no están hablando de discotecas, teóricamente, sino de bares donde se actúa, locales de consumición... Lo sé, lo entiendo, lo entiendo, sí, sí, lo he entendido perfectamente. Lo primero que quiero comentar es la sensación, y analizando un poco las posturas, puedes fijarte en las posturas, puedes ver al señor Matanzo repanchingado directamente en la silla, con una, pues, suficiencia absoluta hablando, y el gran Wyoming está totalmente contraído, con las piernas debajo de la mesa cruzadas, con los codos pegados a la mesa, está totalmente... no es el gran Wyoming que conocemos ahora mismo, ¿eh? O sea, se le ve totalmente superitado, y el señor Matanzo se mueve como pez en el agua. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que opino de todo esto? Creo que es imposible demostrar, creo, a lo mejor luego se demuestra, que el señor Matanzo está haciendo estos cierres de forma selectiva, creo que es imposible demostrarlo, y como él lo sabe, él dice, mira, es que hay una serie de circunstancias que están llevando a ello, y seguro que con la ley es posible que pueda cerrar esos sitios. Pero el gran Wyoming puede decir, ¿y por qué mi sitio sí, y el de otros sitios donde no se hacen actuaciones en directo, no, donde no actúan artistas, no? Entonces, al final puede... el gran Wyoming lo único que puede... de lo único que puede dar fe es de unas coincidencias que está habiendo, pero el señor Matanzo entiendo que en este caso está aplicando la ley porque... no sé si por qué le beneficia... Había una insinuación del señor Gran Wyoming y sus amigos de que supuestamente el señor Matanzo tenía amigos en otros tipos de locales. Le decía, claro, los de sus amigos... lo que pasa es que nunca da el nombre, porque los locales de sus amigos no los cierra, a la vez que estaban cerrando el mío me consta que él estaba visitando otro bar o otro lugar y ya se no le cerró. Esa es un poco la insinuación que estaba sobre la mesa, aunque nunca se llegó a formular. Pero mira al final de la discusión porque hay una referencia expresa hacia el señor Moncho al puente y su orientación. Pues yo... Estamos por el tiempo. Solo queda al hilo de lo que decía Wyoming que usted es partidario de la represión o de adaptar la normativa a las medidas. Apuesto a que les ayude, lo que pasa es que habrá que buscar locales que se acondicionado. Yo no tengo culpas y locales que los van a poder ayudar a otros, no. Lo que sí quisiera decir esta tarde, pues será esta tarde, ¿no? Por respecto al tema del otro día, hay una persona que me hubiera gustado que hubiera estado aquí y se llama el señor al puente. Le pido, por favor, que no se meta conmigo ni con mi persona y que a mí, si hay que mirarme a la cabeza, pues se me mirará porque a lo mejor pues tengo alguna deficiencia. Lo que no me van a mirar es el culo. Esperemos que esta asignación del señor Matanzo no implique radicalizar aún más el conflicto. ¿Ha quedado expuesto en los pernos? No, no radico nada. Eso está aquí. Yo no lo he inventado. Bueno, yo como médico, yo sé que el señor al puente no tiene ningún problema de moralidad que le haga revisarse las cosas. Entonces, ¿sabrá si yo lo tengo como loco? Se asignó en un artículo donde decía el señor al puente que al señor Matanzo habría que examinarle la cabeza. ¿Estaban fuera de tiempo, señores? 1990. Bueno, todavía salía Arevalo contando sus chistes en Noche de Fiesta y este tipo de cosas o Paco Aguilares no te rías que es peor, entonces, ¿qué quieres que te diga? Intento contextualizar en ese momento, pero creo que por fin el gran gollo me insalta un poco y muestra ese... y yo creo que es así, siempre lo ha tenido. Es un tío que creo que es bastante rápido de mente. Entonces, creo que con mucha corrección y bastante elegancia, tira de ironía como diciendo, bueno, no creo que se tenga que examinar por ningún tema hemorroidal, porque doy por hecho que usted no está hablando de su homosexualidad, evidentemente, porque no creo que esté cayendo en ese tema, ¿verdad? Yo no sé si es que el presentador no lo pilla o es que en aquella época no se consideraba una falta de respeto, porque no dice nada, oye, por favor, por ahí no... Se tiene que considerar desde el momento en el que el gran Wyoming lo está censurando, porque el gran Wyoming se le está dejando votando, le está diciendo, cuando dice el problema hemorroidal es como no estar usted criticando... Yo como médico puedo afirmar que el señor Alpuente no tiene ningún problema hemorroidal, y entonces le contesto a todo, ¿y como médico puedo afirmar que yo no estoy loco? Y dice, eso ya no lo sé. Ya, bueno, pero el tema es que lo que no podemos comparar es que uno le llame loco a otro como insulto y él como insulto le esté llamando al otro homosexual. En fin, es el tema, es a lo que voy. Sí, entonces lo que pasa es que entonces no... Supongo que esto es lo típico que hoy trascendería muchísimo y el señor Matanzo estaría totalmente cancelado de cualquier sitio, pero entonces pues es lo bueno y lo malo de estas piezas que vemos, ¿no? Que nos permite ver este tipo de... Esto lo cuento porque la historia que se trata, esa represión un poco gran Wyoming, es que Durán Jermatanzo hizo un dossier contra lo que sabía el gran Wyoming porque no salió contento de este debate, el dossier donde decía, ah, mira, gran Wyoming, esta asociación que ha creado él con su hermano ha recibido 50 millones, un crédito de 14 millones de pesetas de Caja Madrid, por tanto, de los socialistas, por tanto, que quede claro y sepa España que el señor Wyoming y su hermano han cobrado 50 millones de los socialistas. Eso sí, eso lo da Encarna Sánchez y es por eso, por lo que Doña Encarna Sánchez está durante semanas dándose información de lo muy vendido que está el gran Guayom. Digo, pues aquí es un poco el contexto de... Esto es lo que vinculaba con el... Idéntico que la opinión que tenía el señor Wyoming del señor Ángel Matanzo sospecho que es la misma que podía tener Doña Encarna Sánchez porque más o menos en su mente para él representarían lo mismo, aunque alguien podría decir que el comentario que hizo el señor Matanzo sobre el señor Alpuente también quizá lo podría haber llevado a su aliada mediática de ese momento. Pero más o menos esa era la batalla y que creo que acabó en condena de Doña Encarna Sánchez. Ah, no, 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 fue rechazado. Eso me lleva a pensar que la información debería ser certera. Eso es lo que le iba a preguntar. La Fundación Wyoming, cosa que es verdad que Wyoming tenía una entidad que había recibido créditos de Caja Madrid cuando gobernaba el Sol. Eso es lo que iba a preguntar. Lo que yo no sé es en base a qué está denunciando entonces el Gran Wyoming cuando, pues no sé si calumnias o injurias o... Es que un artículo en público, de hecho vamos a... Voy a darle una parte... Este señor concejal... Recibió un acoso, este es lo que describe el Gran Wyoming en el diario público. Este señor se presentó en la COPE con un dosier falso durante mucho tiempo en esa radio fueron desgranando datos difamatorios con que tenía negocios ocultos con Joaquín Leguín y Juan Barranco, de los que recibía cientos de millones de pesetas. De mí decían que trabajaba en Telemadrid porque era hijo ilegítimo de Marco Sanz, que era el director de la cadena que solo me sacaba cinco años. No era suficiente con tener un padre ladrón. Tenía dos, el biológico y el adoptivo. Todo valía. Denuncié la difamación de la que era objetivo. En el juicio, Encarna Sánchez, la que contaba el Culebrón por la radio, alegó que las grabaciones aportadas las había hecho yo con imitadores. Su señoría sentenció que aquello eran críticas a las que cualquier artista estaba expuesto. Si lo llego a saber, yo tampoco hubiera denunciado. Me supuso un sinfín de problemas, un importante gasto económico, muy lejos de las posibilidades de un ciudadano medio y ninguna satisfacción. Esto escribe Gran Wyoming. Según él, Encarna Sánchez alegó en el juicio que en aquella época no es como ahora, que se guarda todo en fonotecas digitales, pues se ve que decían, denos las cintas. Diría, ah, yo no las conservamos. Y a Wyoming, no, yo las tengo. Y diría, ya no, eso no es verdad, eso es una grabación que ha hecho este artista con imitadores. También quiero matizar una cosa. Yo creo que igualmente entonces el Gran Wyoming no era un ciudadano medio. Estaba un poco más por encima. No digo que fuera lo que es ahora, pero... A veces justo en Telemadrid también hubo pullas contra Encarna Sánchez, pero no, pues porque en este tema nunca se habló en La Noche se mueve. Pero alguna pulla, en plan ranking de gente que cae mal a todo el mundo. El número tal, Encarna Sánchez. Eso se hizo. Ya, bueno, pero creo que una cosa que no le debería haber sorprendido al Gran Wyoming en ese momento es que sabías que si te metías con Encarna Sánchez, ella te iba a contestar. Hay algunos que dicen este es muy pequeño para contestarle, este no merece la pena, pero Encarna Sánchez le encantaba meterse en miles de barros. Y cuando tuvo la ocasión, si pudo, intentó descabezarle totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que te queda con estas situaciones, a mi parecer, es que tienes que apechugar. Si has recibido dinero de un gobierno, has recibido ese apoyo y ese tipo de cuestiones, pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? Lo tendrás que asumir. Yo siempre digo que convendría y que el famoso de turno ganaría mucho si lo reconociera. Bueno, sí, pues, este gobierno me apoyó. Apoyó, concretamente, es un gobierno con el que yo tengo simpatía o lo que sea y sí, apoyó mucho mis causas o lo que sea, pues sí. Mientras no sea ilegal, ¿qué opinas de esto? No tengo que decir aquí, porque se ve al revés cuando... Porque el gran te lo pusiste tú, Wyoming, ¿no? Pero gran... Sí, y te diré una cosa que también, otra anécdota exclusiva. Exclusiva. Este programa hay que renovarlo porque... Atención, exclusiva. Exclusiva. Una vez, en Carna Sánchez, que en Gloria esté, ahí están todos, hizo un día un programa diciendo que yo era un farsante que me había puesto el título de gran cuando es un título que concede la realeza y digo, ¿será capulla? Y dirán, ¡ah, qué fácil es hablar ahora que no se puede defender! Porque se joda y hubiera estado. Pues el tema es ese. O sea, tenía guardada diez años después de su muerte. ¿Qué digo, tío? Yo creo que era veinte años después de su muerte. Mira que se encarna Sánchez, que... Me cuesta mucho, me cuesta mucho esto. Mira que se encarna Sánchez, pero creo que con cualquier persona... Creo que ahora no procede. Hacerlo así. Creo que en este momento no procede hacerla así. Puedes contar la anécdota si quieres, ¿eh? Perfectamente la puedes contar y no hay ningún problema. Pero por mucho encarna Sánchez que sea, que ya sabemos cómo se las gastaba en todos los aspectos, hacerlo así es aprovechar para, en tu pelea particular con ella, aprovechar que te la has encontrado con los brazos y las piernas cortadas y para pegarle el estocazo. O sea, es una batalla evidentemente desigual. Y ponerte ahora en una situación chulesca o gallito o gracioso cuando ella no puede contestar evidentemente, pues me parece que está fuera de lugar. Repito, puedes contar la anécdota, pero no en ese tono. Sinceramente, no en ese tono. Y vuelvo a hablar, que es encarna Sánchez que realmente que ha dejado muchos enemigos en vida y tras su muerte. Pero yo creo que las batallas en este sentido tienen unas reglas del juego no escritas que hay que respetar. Por el legal. Si hago respeto a algunos de los enemigos que tuvo doña Encarna Sánchez como puede ser el señor Pedro J. Ramírez, como puede ser todo lo que era el grupo Prisa, como puede ser doña Julia Otero, como puede ser don Carlos Bollero, como puede ser no sé, me estoy dejando a muchos, es que ese tipo de enemigos entendieron que la batalla acabó en el mismo día de su muerte. Y en cambio, gente que luego ha hablado mucho como doña Pilar Eide o no sé, es que digo, pero si de todos cuando estaba yo ya no dijisteis nada. Mira, puedo excluir a doña Rosa Bia Castín, que aunque a un nivel mucho más light de lo que luego ha dicho, pero es verdad que me demostró que sí había llegado a seguir alguna cosa más suave, pero contra ella estando en vida. Pero la mayoría de los que aparecieron luego, digo, incluyendo esa señora que trabajó para ella y luego a la muerte hace poco, doña Miras Siménez, no se caracterizaron cuando estaba en vida por hacernos partícipes de todo lo que dijeron una vez hubo fallecido. Estoy de acuerdo. Para mí es, como digo, es un código no escrito, pero que hay que respetar y que no te deja en buen lugar si te lo cargas. En este caso, estas risas y esta forma de hablar de ella, de toda una encarna Sánchez, querida por algunos y odiada por muchos, pues... El sonido de la radio ha sido para mí y lo va a seguir siendo siempre el camino más corto para comprender el camino de la amistad y sobre todo el camino de la fidelidad. Encuentro pronto podré decir con toda la valentía del mundo temblad pedazo de sinvergüenzas.